Música Bienvenidos a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia el lugar donde se sancionan las leyes de nuestra provincia junto a las bancas de los diputados provinciales en el centro de este recinto se ubica la mesa de los taquígrafos mi nombre es Julio Ormaychea, yo soy taquígrafo de la Cámara de Diputados y nuestra misión es recoger, registrar los debates parlamentarios para ponerlos a disposición del usuario, los ciudadanos de Entre Ríos la taquígrafía es un arte muy antiguo, ya en el antiguo imperio romano comenzó a cultivarse este arte para obtener los registros del Senado Romano nuestra provincia tiene diarios de sesiones desde el año 1884 la colección completa de diarios de sesiones se encuentra recopilada en la biblioteca de la legislatura un lugar que está abierto a todo el público para hacer las consultas legislativas y de carácter histórico Música Hay una razón muy importante para mantener la profesión del taquígrafo en estos lugares cualquier persona que habla, al hablar comete errores sintácticos usa muletillas, es raro el orador que se puede transcribir exactamente como dice sus discursos, entonces nosotros los taquígrafos somos profesionales encargados de pulir un poco los discursos adecuados para adecuarlos a la lengua escrita es decir, la lengua oral es muy diferente de la lengua escrita y nosotros tratamos de hacer esas pequeñas adecuaciones sintácticas corregimos si hace falta algunos números de leyes que son mal enunciados por el legislador tratamos de subsanar estos errores para que el usuario final del diario de sesiones que es el público, los jueces que también se valen de los diarios de sesiones para interpretar el cabal sentido de las leyes puedan usar esta herramienta para poder realizar su trabajo y en el caso del público para poder saber cómo los representantes del pueblo de nuestra provincia ejercen la representación acá estamos con mis compañeros de trabajo los integrantes del cuerpo del taquígrafo él es Gustavo uno de los compañeros más veteranos que tenemos en el cuerpo del taquígrafo Walter y las otras compañeras de taquígrafo que en este momento seguramente estarán realizando alguna tarea fuera de esta oficina y bueno, este es nuestro lugar de trabajo ustedes como verán es un trabajo bastante artesanal en algunos aspectos a pesar de que hemos incorporado la tecnología, las computadoras es una herramienta invalorable para estos tiempos todavía tenemos muchos papeles, nosotros escribimos con lápiz y papel o virómenes y papel algunos de nuestros compañeros y bueno, este es nuestro ámbito de trabajo el lugar que desde que hace tanto tiempo venimos desarrollando nuestra tarea el trabajo se realiza en equipos, en turnos que duran 10 minutos es decir, cada 10 minutos nosotros nos vamos relevando quedan siempre dos personas, dos taquígrafos en la mesa, en medio del recinto de la cámara y cada tanto, cada 10 minutos, ese tiempo se llama turno el taquígrafo que está registrando durante la sesión es reemplazado por otro y de esa manera hacemos una rueda de trabajo mientras el taquígrafo, su compañero está registrando la sesión el otro que fue relevado del turno viene acá y hace la transcripción de las notas taquígraficas a la escritura corriente que todo el mundo puede leer para poder después confeccionar el diario de sesión el de las notas taquígrafo que está registrando la sesión